Tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario, saluda, gracias por atendernos. No, Mario, gracias a usted por el llamado. Bueno, justo creo que coincide con la publicación de nuestra jornada del habitual informe de vuestro instituto, pero le doy dos títulos y usted arranque. Uno, bueno, sigamos al dólar García Moritán, 400. Esto por una parte, tenemos la inflación de Zimbabue, más inflación que en Venezuela, y ayer, creo que en algún momento también llegó, no sé si sigue relacionado con el instituto, que es Melconian, no sé si lo escuchó, consideró que la economía argentina es un DUNA, un DUNA que está manejado por tres locos. Alfredo. Bueno, mire, vamos por el primer punto. Evidentemente, el dólar plus estaba tocando los 400 desde hace algunas semanas y es un valor que tiene todo el impacto de las cifras que cambian el primer número de la chapa del auto, y está reflejando todo lo que sabemos, todos los desequilibrios macromonetarios que tienen este momento en la economía argentina. La expansión monetaria aceleró los últimos días de marzo y eso se está notando. Y ahora hay un trianuncio de una fuerte expansión de nuevo monetaria a lo largo de abril, con el tema del dólar del pie, para ponerlo más técnicamente, el dólar soja para ponerlo más gráficamente, que va a implicar una expansión monetaria muy fuerte. Por eso es una de las curiosidades que tiene esto. En el mes de marzo, las ventas de dólares del Banco Central, cerca de 2.000 millones de dólares implicaron una absorción monetaria de más de 400.000 millones de pesos, implicaron una absorción equivalente al 8% de la base monetaria, que si todo creció. Entonces, al darse vuelta, lo que vamos a tener ahora, digamos, hipotéticamente, comprar el Banco Central, 4.000, 5.000 millones de dólares, 3.500, vamos a tener una expansión monetaria que se va a agregar a todas las otras fuentes del déficit fiscal y sobre todo los pagos de los intereses de la LELIC y de los pasos pasivos del Banco Central, que en el mes de marzo fueron la bonita suma de casi un millón de pesos, un millón de millones de pesos, ¿no? 900.000 millones. Entonces, hay un factor ahí monetario que va a empujar y además es lógico, en términos de que el que efectúa, recibe los pesos por las exportaciones de soja, de alguna manera, y soja para sintetizar, porque sabemos que están los productos regionales, vaya a saber uno qué entra dentro de los productos regionales, además de los que ya conocemos, va a ir a los distintos dólares alternativos, ¿no es cierto? vuelvo a este tema, ayer, no sé si lo ha seguido, pero en el periodo de la Rural, en dos encuentros, hubo un desfile de candidatos, sobre todo de la oposición, y todos plantearon, coincidieron en que hay que unificar el tipo de cambio. La cuestión es cómo, uno se pregunta, ¿cómo unificar el tipo de cambio? Otros hablan de una nueva, una neoconvertibilidad, ya es mismo así, ya que se, ¿no? Dicen neoliberal, neoconservable, una neoconvertibilidad, y por otra parte, ¿cómo se hace para unificar el tipo de cambio sin devaluar? Y que esa devaluación después no vaya a precios, porque acá, todos nos guiamos, o todos los operadores económicos, para fijar sus precios, por el único dólar que es accesible, que es el dólar blue, el otro tiene mil trámites para poder acceder, ¿cómo se hace que, en algún momento, el perro no se siga morriendo la cola, Alfredo? Bueno, eso tiene, tiene dos, como dos etapas, se supone, que una nueva administración, sea del color que sea, tiene que proponer a la sociedad, un programa económico, de punta a punta, y dentro de ese programa económico, usted tendrá un régimen cambiario, consistente con ese programa económico, y un régimen cambiario, es elegir si va a convertirse, sin convertibilidad, con tipo de cambio fijo, con un mercado cambiario, inicialmente doblado, y después convergiendo, pero lo que necesita, es todo el programa económico detrás, para soportar eso, ¿ok? Justamente, el problema que tenemos ahora, de acá a marzo, es que, a esta gestión, ya a esta altura, no se le puede pedir eso, porque no dan los tiempos, no da probablemente, el poder político, para convalidar un programa, de esas características, entonces tenemos, un régimen de transición, este, complicado, digamos, ¿no? Eso, eso claramente está, y hay cosas, que la próxima administración, va a poder hacer, de nuevo, sea cual sea, la coloratura, de que ganen, la, los comisiones de octubre, instrumentos, que va a poder tocar, que esta gestión, ya, ya no puede, no va a, va a interpretar las teclas, y no va a, no va a responder el instrumento. Recién hablábamos con, Luis Tonelli, de la esquizofrenia, de algún discurso, este, oficial en lo político, lo hay en lo económico, también, mientras, más hasta, en la asamblea, de, del comité interino, del fondo monetario, del banco mundial, habitual, de la primavera boreal, este, acá siguen criticando al fondo, hasta el presidente, la verdad que es, este, increíble, el stand, como, como dicen los, este, mexicanos, están pasando la charola, están pasando la bandeja, la gorra, y resulta que de acá lo siguen criticando al fondo, es, 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 es un discurso esquizofrénico. Y sí, pero eso es, pasa siempre que uno mira distintos auditorios, ¿no? Acá están buscando satisfacer una parte de, de la constitución, de hoy oficialismo, este, que históricamente ha visto eso con buenos ojos, esa actitud de confrontación con el fondo, y, bueno, y al mismo tiempo, como usted bien dice, no puedo, ya además de un, de un fondo que ha sido, voy a hacer reiterativo con lo que seguro le han dicho a mi colega, súper flexible, súper flexible, ha vuelto, ha vuelto a flexibilizar, este, el, el incumplimiento de la meta de reservas, ha aceptado, que el, la, el cierre fiscal, lo hagamos a base, a base de retenciones, y de este desdoblamiento, sabiendo que cerramos los números fiscales un poco, porque las retenciones van a dar plata, seguramente, para el fisco, en el mes de abril, a costa de defondar al Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, el fondo conoce perfectamente bien esa, esa situación, y bueno, y lo tolera, bueno, esta es la, la realidad de una transición, que después va a descargar una enorme cantidad de expectativas, también del fondo, hacia la nueva gestión, que va a tener que hacerse cargo, ¿no es cierto? Y como, y mañana, fruticia el poste, el otro 7% de inflación, Y sí, yo diría que sí, y fíjese que con el riesgo de que la inflación, si hay algún error de política económica, se desplace, no en, no en el mes de mazo, ya está, está resuelto el 7%, que no pegue un salto a un escalón superior, del, que empiece con 8%, ¿no es cierto? En abril, bueno. En, en abril, o en mayo, este, antes de, antes de la, antes de las PASO, eso sería un problema adicional. Bueno, con este interrogante le agradezco que nos haya acompañado como de costumbre, ¿eh? Muy amable. Siempre es un placer estar con usted, ¿eh? Bueno. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Ahí estaba el doctor Rafael Gutiérrez Herói, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, 20. Gracias.